Dale like si no quieres que aparezca en tu cuarto en la noche y te corte las piernas, y también suscríbete It's my way every day It's my way every day, it's my way every day, it depends on what you are watching, I'm Juno and welcome to another video And yes, continuing the adventure of Uncharted, after so much time I'm going to go up It's like the third or fourth video that I'm going to go up, and this is where I'm going to go But it's because in these times I'm going to be taking a lot, since I'm going to go to study I'm going to go up, and in this time I'm going to be moving back to classes I'm going to be able to stay outside, and out of the way But I'm going to be able to stay in time to be able to be able to stay in time to grab videos puedo hacer algún directo porque si, ahi como pondrá un video en el banner de mi canal creo que así se llama aparece el logo de Twitch y tambien aparece el Demotito hay que seguir en el logo publicaciones de grabar balacera, balacera tienen una ambulancia pero no para mi tienen una ambulancia para mi no, 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 no no, 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 no por culo uy piti que se acerque lo mato ahi no 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 vete 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 y nose ล tiene 12 horas yo estan bien fuerte ,es que ya me voy a prender No, 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 no No, no, no Un otro oso ¿Qué es eso? Vuelve a ver ¡Pum! 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 ¡Esquivo! ¡Esquivo! ¡Salto! ¡No, los mis derechos no tenés! ¡No, los míos! ¡Peor! ¡Que patino! ¡Que me cago! ¡Que me cago! ¡Que me cago! ¡Voy vamos! ¡Aiga, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Se me entraba la lengua ¿Qué pasa? Si esta mejor es que ya me voy a rendir Ah que creían que de verdad iba a perder aquí nada El celular o la vida por favor, no la elección ¿Como no lo maté? Ok, los gorditos aguantan un momento ¿Crees que te voy a dejar recordar? ¿Crees que te voy a dejar recordar? Ok, tiene esto y tiene esto 28 balas, con esa de las manos, con esa de las manos ¿Crees que te voy a dejar recordar? ¿Quién era el general? No me puede hacer nada del avionado No me gusta el avionado No me gusta el avionado Son maldísimos ¿Que mas quiere pues? nooo nooo no 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 salto épico salto épico salto épico salto épico estos no son españoles son ingleses aquí es en que afecta ultralor vaya fletcher fuimos a la torre grande espero que nos encuentres ahí francis wow bien lo lograste pero que estabas tramando no está por aquí hijo de su nombre hey celular de la vida mala elección es más hasta todavía no quiero toma a ver si quien quiere por este hombre que pueda esa debe ser la torre de break esta atrapado no uuuh me tomo la me tomate escribí que me necesitará otro pero no 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 me caí por favor dime que si tenía que ir acá dime que si tenía que ir acá dime que si tenía que ir acá no 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 era aquí me quedé donde maté a este tesoro me puedo matar con esto bueno muy tarde lo pensé es cierto otra vez ok esto lo voy a cortar ok esto lo voy a cortar ok aquí otra vez y esta vez creo que voy a hacer parkour 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 ahorita me la encontré algo llaman de oro no se mueva bien no se mueva bien estoy aquí estoy aquí bam bam vamos vamos esto me prendo en el aire donde se metió todo todo se derrumbó dentro de mi ok 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 tengo que bajar ok por aquí por aquí por aquí me voy a bajar yo de el otro lado si aquí ahora bájate Vamos a buscar Ok Ok pues lo voy a dejar hasta aquí la verdad Me costó un montón, me perdí, me dije mil cosas y bla bla Entonces Pues nada, compartanlo con sus amigos en sus redes sociales Suscríbanse Y pues nada, fin Gracias